Que el coraje también se manifiesta a veces, haciendo realidad un dicho español bien sencillo y bien verdad. Y es que hay que hacer de la necesidad virtud. Y por esas mismas razones, en el nombre de España, en el interés de España, en defensa de la convivencia entre españoles, defiendo hoy la amnistía en Cataluña por los hechos atractivos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.